El Ministerio Babilístico y de la Enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. El Ministerio Babilístico y de la Enseñanza, vida para todas las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Evidentemente, algunas de las cosas que estuvimos analizando en la enseñanza anterior acerca de estas siete trompetas, decimos que en la visión del Apocalipsis, el fuego santo al caer sobre la tierra, contaminada con las iniquidades de los hombres, viene a revelar el estado de maldad que reina en ella. Se produce una especie de trastorno cómico como con truenos, voces, relámpagos y temblores de tierra. Estos son los signos de la venganza inminente de Dios. Así que la justicia simbolizada por este fuego va a batirse sobre el mundo que es culpable. Ha llegado la hora de la manifestación de la verdadera ira de Dios sobre los hombres malvados. Pero decíamos que las oraciones de los santos que estuvimos analizando en el capítulo 6, allá en los versículos 9 y 10, son las que atraen sobre la tierra la cólera divina, la ira de Dios, que vendrá con medida en el sentido de que van a haber algunos que van a ser resguardados por Dios. Del mismo modo que la apertura de los cuatro primeros sellos constituye una especie de grupo, así también vemos aquí que las primeras cuatro trompetas forman también un grupo, de lo cual vamos a estar hablando en adelante. Así que las calamidades que desencadenan el toque de estas trompetas se abaten sobre un tercio de la naturaleza inanimada y de una manera indirecta los hombres son afectados por causa de estas catástrofes que van a estar aconteciendo. Muy bien, vamos a continuar entonces. Y las siete calamidades del apocalipsis provocadas por las trompetas siguen muy de cerca, incluso en la parte literaria, la narración de las plagas del tiempo de Moisés. Así que es como si el evangelista Juan, cuando escribe estas cosas, estuviera recordando aquello y el espíritu le está inspirando acerca de las cosas que van a suceder, así como sucedió en aquel entonces. Algunos comentaristas creen que no han de tomarse al pie de las letras, ni aún en sentido alegórico, tratando de dar un sentido determinado a cada detalle en esta profecía. Dicen sino que deben ser interpretadas más bien en sentido parabólico, viendo en cada calamidad tomada en su conjunto la acción de la justicia divina que castiga a los hombres obrando sobre la naturaleza que Dios había creado para su provecho. Si nosotros vamos a Génesis, en el capítulo 1 y versículo 28, encontramos como Dios cuando creó las cosas de esta tierra, las puso bajo el cuidado del hombre. Dice en este versículo 28, y voy a leerlo hasta el 31. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Así que Dios le dio toda la vegetación y todos los animales del campo, para que el hombre se sirviera de ellos, y pudiera alimentarse. Pero ahora, en este toque de trompetas, la vegetación va a sufrir un fuerte golpe, y con esto, por supuesto, el hombre va a sufrir de las hambres terribles que acontecerán entonces. El toque de la trompeta, se emplea con relativa frecuencia en la Biblia para anunciar acontecimientos de importancia decisiva. Como por ejemplo, vemos allá en el profeta Joel, que habla acerca de estas trompetas que anuncian el día de Jehová. Usted puede leer allá en el capítulo 2, versículos 1 al 3, y versículo 15. Jesucristo, en el discurso escatológico de Mateo 24, 31, también afirma que los ángeles llamarán a juicio a los hombres al toque de las trompetas. Y Pablo dice que al toque de la trompeta, resucitarán los muertos, y el Señor descenderá del cielo. Eso está en De Salonicenses, capítulo 4, versículo 16, y en primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 52. También la literatura rabínica, de tendencia apocalíptica, se sirve de la imagen de los ángeles tocando las trompetas para convocar a juicio. Según el libro cuarto de Esdras, que no aparece en la Biblia que nosotros usamos, en el capítulo 7, y versículo 30, la destrucción del mundo habría de durar siete días, tanto como había durado la creación, y estos días se ve entenderse como días proféticos de años. Entonces, no tendría nada de extraño que en el sectenario de las trompetas se inspirase en esa concepción. Sin embargo, interpretando este sectenario dentro del contexto general del Apocalipsis de Juan, es más probable que aquí el número 7 tenga sentido de plenitud, como ya hemos visto que tenía en otros sectenarios. El toque de la primera trompeta parece desencadenar grandes tempestades que provocan enormes pérdidas y calamidades agrícolas, como, por ejemplo, leemos en el versículo 7 de este capítulo 8, que dice, El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y escuche bien aquí, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde, parecidas a aquellas que nos refiere Tácito en el libro de los anuales, capítulo 15, versículo 47, y que fueron acaecidas en los años 63, 68 y 69 después de Cristo. El granizo y el fuego mezclados con sangre destruyeron la tercera parte de la tierra y toda la vegetación que en ella había, es lo que dice Juan. Así que en este capítulo 7, versículo 3, donde ya estuvimos analizando, el ángel que tenía el sello de Dios vivo, pide a los otros cuatro ángeles que no hagan daño a la tierra ni a los árboles, hasta haber sellado a todos los siervos de Dios en sus frentes. Ahora parece que ya esto se ha cumplido, y por esta razón cuando los ángeles comienzan a tocar las trompetas, en especial esta primera trompeta, vemos que el sellado de los elegidos ha terminado, y ha llegado el momento de castigar a los hombres destruyendo primero la vegetación, cosa que estaba siendo resguardada como leíamos anteriormente. La séptima plaga de Egipto, en la que se dice que Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto, mezclado con el granizo cayó también fuego, y eso lo podemos leer allá en Éxodo capítulo 9, verso 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y los prodigios escatológicos anunciados por Joel han suministrado los elementos literarios de este primer azote. Así que, comienza pues a ser derramado este juicio de la ira de Dios sobre los hombres, y no hay escapatoria, tendrán que atravesar todo esto de lo que hemos estado hablando. Pero vamos a continuar en la próxima enseñanza hablando un poco más de esto. Dios les bendiga. Esta serie continuará. Esta serie continuará.